hola qué tal chiquitas y bienvenidos bienvenidos a un vídeo de resident evil 2 aquí tenemos la segunda parte qué más decir no sé qué decir por el momento así que simplemente vamos a comenzar y ver en dónde nos quedamos y vamos a continuar este asunto son ríe que tengan que ver aquí la pantalla de carga y todo ese asunto pero es que para mantener un poquito más el el tiempo de los idos pues ya saben no tuve que ser de las mías y aquí estamos ya ok qué sucedió en el directo anterior ok básicamente y combinar esto primero porque como decía básicamente pasaron algunas cositas no ya vimos a nuestros personajes principales león y creer hay que guardar esto también los vimos se conocieron y pues subieron sucedieron cositas no sucedieron cositas y se separan lo que león pues como lo vemos está aquí parece ser que hay un tipo de pasaje secreto para poder escapar de la comisaría de la comisaría así que vamos a vamos a tratar de descubrir lo vamos a ver qué es que sucede y como les dije sé muchas cositas así que también sé cómo abrir esto para munición de magnum que probablemente no deberíamos tener en este momento ni deberíamos de haber abierto eso pero ya que sólo conseguimos un objeto que nos hizo ocupar más espacio en el inventario oh qué es eso corre león persiglo aquí ya no está se fue ah bueno madera uy qué es esto pólvora tabla tablas de madera ok uy oye quieres jugar quieres al ahorcado pero no está ahorcado está está colgando grabatos de alguien malditos imbéciles trajeados me han echado con lo que he hecho por ellos miserables pero si tiene que ser así así que así sea me divertiré un poco por mi cuenta mientras todo se va a la mierda encerrado a todos esos cerdos en una jaula de metal y he colocado c4 básicamente es pues explosivos plásticos no dice tan solo tengo que detonarlo y hasta la vista amigos pero acabar tan pronto no es divertido así que mejor le doy a ese lunático con delivios algo por lo que chillar de verdad si quizás si quizás le de un juguetito así quizás le de un juguetito y le diga mata a quien esté a tu lado y salvar a los otros me pregunto que hará lunático hablas de justicia y orgullo pero cuantas veces arremetiste contra mí tu superior si eres tan buen poli tan bueno que deberías morir dios que divertido me hace falta música no este tipo está demente x la parte donde está el c4 ok vámonos de aquí Leon soy Paco necesito que vengas estás bien Paco si tuve y Simón ahí voy básicamente es lo que dijo ok así que ahí vamos no y si se preguntan si olvidé que eso pasaba aunque ya lo he visto pero olvidé que sucedía oye si con mi puntería perfecta vamos a mover esta cosita y no hay nada vamos a mover esta otra cosita ¡ten cuidado Leon! ¡ten cuidado! balas que probablemente no vale la pena porque son las que gaste al matar a esos zombies ah no si valió la pena ahora vamos a ver que es esto ok es decoración nada más pensé que tal vez podría ser un objeto qué es esto libro rojo desafortunadamente ya no tenemos espacio para cosas usar la llave ok ok aquí vámonos de aquí se estarán preguntando ¿por qué no usas esta cosita? para que mi arma tenga más balas por una razón muy sencilla al usarlo te rellena todas las balas creo que te da las 24 oh hay que ver esto primero es Claire está viva y sé Paco ¿la conoces? claro que la conocemos de acuerdo Paco de acuerdo Paco no te defraudaremos Paco confiamos en ti ok como les decía si uso esta cosa que extiende la cantidad de balas que puedo cargar en mi pistola ah que está diciendo así como decía si la uso me parece que me rellena las 24 balas así que vale la pena esperar ¿no? a que se me acaben las balas en la pistola y después ya uso mi uso esta cosita es por eso que no la he usado aún ah mi único error es que sigo recargando y recargando la pistola cada vez que disparo aunque solamente disparo una o dos balas pero me gusta estar bien preparado y que no me agarren desprevenido así que es por eso que accidentalmente cargo la pistola cada rato ok hay bastantes cosas que podemos hacer en este momento ah me parece que es mejor idea dirigirnos hacia donde nos dijo Paco pero antes de eso hay que dirigirnos a un lugar diferente es algo rápido así que no creo que sea mucho problema no no uff que bueno que tiene ese cuchillo esta en mi cuchillo gracias ok vamos a encontrar ese lugar ah estaba del otro lado ups adios ciérrate, ciérrate ok aquí tenemos mapa de planta superior de la comisaría básicamente es el segundo piso y ahí está el mapa y fólvora y tenemos esto ok si recuerdo correctamente no recuerdo correctamente pasa un camión ignoren eso hagan de cuenta que eso no se escuchó si lo recordé intelecto superior medalla de unicornio ok abre este césame no, no está oh, oh ¿saben quién? va, no qué, qué, qué monos hiciste trampa estaba caminando como si nadie de repente se echó un saltito y brincó muy rápido uuuh, otra buchilla ok vamos ah, no, espera estaba a punto de decir que íbamos a recuperarnos un poco la vida pero en este momento no tengo nada para eso así que no, en realidad no vamos a recuperarnos la vida hola Paco y aquí está la segunda medalla gloriosa medalla ok vamos a ver qué cosas acomodamos en la cajita ok, vamos a dejar pólvora y vamos a tomar una hierba verde solamente para estar seguros en caso de que algo suceda estar listos, ¿no? no tomar la ups no tomar la hierba verde y roja porque esa básicamente recupera la vida entera y tampoco estamos tan mal pero nunca sabes cuando algo puede suceder así que ah, miren aquí perfecto, hierba verde una parte de mi dijo no, no la tomes pero pues la tomé uh, hay algo allí vamos a ver qué dice tal vez es una pista para abrir eso fui tú en la ciudad damos la bienvenida a Raccoon City lo sabías? aunque somos el hogar de la corporación Umbrella el gigante farmacéutico Raccoon City es una ciudad vibrante y dinámica con una larga historia en esta guía te presentaremos algunos de los puntos de interés más inusuales de la ciudad comisaría de Raccoon City el edificio en el centro de la ciudad no siempre fue una comisaría de hecho solía, ups, solía ser un museo algunas características como la extraña torre de reloj o la estatua de la diosa del vestíbulo son recuerdos del pasado orfanato cerca de la comisaría está el orfanato fundado y dirigido por la corporación Umbrella ja, que curioso con la ayuda de las donaciones de empresarios y ciudadanos el edificio es conocido por su vidriera que atrae a visitantes del mundo entero ok, ok, ok algo muy curioso para para mencionar no creo que tengamos la contraseña de este así que vamos a ignorarlo de ese no conozco la contraseña del otro sí vamos a abrir esta cosita organizar objetos puedes deshacerte objetos que ya hayan cumplido con su propósito o cualquier otro objeto clave con el icono ahí está una paloma, una palomita para ello elige la acción descartar ok, es lo que hice con la llave que encontramos al principio en la tienda de autoservicio vi que te da la palomita, descartar ya simple fácil vamos a ver que encontramos una tablita y aquí está esto ok, parece que hay un objeto ahí que ocupamos para interactuar con eso pero no lo tenemos así que vamos a ignorarlo por ahora una manopla brazo izquierdo de la estatua lo bueno que yo sé que se hace con eso combinado brazo izquierdo con libro y ahora brazo izquierdo con libro en la estatua siente el poder ahora yo tendré el bastón y me convertiré en Sailor Moon bueno, el cetro básicamente es lo mismo con el poder de no sé qué te derrotaré o no sé cómo decía Sailor Moon aquí está, joya roja una gema de aspecto caro ok, vamos a ver qué qué hace esto o qué es wow ok, eso es todo lo que hace en serio, no estoy bromeando, es todo lo que hace al menos por ahora qué es esto tarjeta de llave ok, esto va a ser útil si pusieron atención sabrán para qué es o sea, en dónde se usa es un lugar que visitamos dice artículo de arte la gema roja el rubí que cautivó a Eduardo el príncipe negro eso es racista la perla que la reina del Nilo dejó seca y el diamante el diamante que llevó a una reina a la guillotina la historia sobre el atractivo de las joyas son interminables esta misteriosa gema roja es la última en brillar con luz propia como las otras joyas su origen es desconocido se dice que llegó a adornar el suntuoso joyero de una noble y que fue dedicada a un rey sabio este otoño la piedra envuelta en leyenda será expuesta durante su subasta seguro que acudirán muchos entusiastas pero queridos lectores es sabio ser cautos pues la maldad se oculta tras la belleza mi suegra bueno, más bien la belleza será mi novia y la maldad será mi suegra esta joya ha transformado a nobles que amaban a sus súbditos en déspotas peores que Calígula y las historias lo demuestran de verdad es precisamente la sangre que baña estas joyas es la que despierta algo en el corazón de la gente ok interesante eso básicamente nos dice que la joya es malvada aparte de eso no se que más nos quiere decir oh 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 que es eso es un choque bueno más bien no es un choque más bien alguien se estrelló mmm smoke every day tenemos tres básicamente tres hierbas rojas es igual a una hierba roja no quise decir tres hierbas verdes es igual a una hierba roja y una hierba verde combinadas y una hierba verde y una hierba roja combinadas es igual a recuperarte la vida completamente básicamente esta mezcla que tengo aquí recupera toda la vida y una verde y roja combinadas también así de simple aunque lo hice sonar confuso pero ustedes saben a qué me refiero oh claire está ahí va otra vez claire hold on a vivas mira se bien happy es como yay ya no voy a tener que mojar la ropa claire es so nice to see you me encanta como es como eh hola qué tal aunque está ahí todo lleno de zombies me encanta como ah pues pues como te va en medio de todo este desastre lo cual es es un buen toque no ah ups pero no creo que sea tu hora de cenar más bien es la de ellos no claire cuidado ok wow que rápido llegaron hace unos pocos segundos claire estaba justo enfrente de mí ya no me permite cortar para cortarle los dedos a los zombies ah no es cierto no es por eso no no Paco contesta te necesitamos Paco por favor yo confío en ti Paco no me hagas esto no iba a poner la tabla ah que estúpido se calla órale no te levantes oh espera aquí ya estuve wow caí encima de mi bueno caí sobre mis pies no corre león es una trampa esto ya lo has vivido ay ya se murió uy no esto no es esto es ya no hay que recargar el arma tenemos que deshacernos de ese cartucho extendedor que nada más tenemos por ahí paseando pum pum ah no si le di pensé que iba a fallar pum uh veamos si hay pistas de como abrir el otro candado pólvora no hay que tomarla aún porque no tenemos mucho espacio y tenemos que hacer lo mejor que podamos con el espacio en este momento nos queda poquito hay que aprovecharlo oh no se metió ay estaba a punto de decir que sonaba como que había otro zombie cerca pero y ahí por qué ups no quiere hacer eso comida listo perfecto no no te levantes tiene que te quedas ahí abajo manivela redonda y pólvora de calidad ok 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 vamos a quitar estas cositas corre león corre somos libres somos libres somos libres león tú puedes tú puedes ok a ver qué es esto uy no sé si ya estaba ahí y nunca lo vi o si Paco lo puso ahí que vamos a guardarlo vamos a guardar esta polvo esta joya y me parece que por ahora es todo lo que vamos a guardar hay que ups hay que regresar a tomar los objetos que no pudimos tomar ah ok esta vez recordaré no recargar para usar el cartucho extendedor muere muere ok rápido rápido pólvora que me falta aquí hay algo que no sé qué es aquí está uuuh granada cegadora ok dice equipa la en el inventario por usarla aturdir a todos los enemigos en su radio de acción ok puede usarse para contraatacar contra atrapa un enemigo pero su efectividad será reducida mmm es algo similar como lo del cuchillo puedes usarla defensivamente o puedes usarla ofensivamente dependiendo de como sea tu estilo de juego y como como la situación como sea más conveniente usarlo entre ante cierta situación ok ok hay más cosas para tomar ventana uuuh puedo poner una tabla ahí aparentemente falta uno que otro objeto bueno al menos un objeto de tomar en este lugar tengo que encontrarlo falta uno creo o tal vez dos o tal vez dos pero según yo ya revisé todo a ver probablemente tengo que revisar lenta y cuidadosamente que aquí no hay nada oh tengo una idea no esperen ya no tengo ninguna idea mi idea era que tal vez en esa cosa que está ahí había no sé un documento o el mapa o algo pero no para empezar el mapa este piso ya lo tengo y no puedo moverme hacia donde está esa cosita con papeles así que no no era lo que pensaba es un aquí está ok no fui muy listo al no darme cuenta de que ahí está está a simple vista es que es lo que no me gusta de este Resident Evil es mi pequeña queja no es nada importante ni nada grave pero si es una una pequeña cosita un pequeño detalle que no me gusta es eso que hay muchas cosas que son plantas que están ahí nada más para decoración que se mezclan muy fácilmente con cosas que simplemente pueden ser hierbas ¿no? o sea tú ves una hierba y dices ah ok tal vez es decoración o viceversa dices tal vez es decoración y en realidad es una hierba espera aquí ya conseguí todo lo que ocupaba me parece que no ocupo entrar a este lugar bueno si ocupo entrar para pasar a este otro lugar de acá pero no ocupo estar en esta habitación donde está en esta otra en esta otra que está por acá sí que no recuerdo dónde quedó hora de hacer un poquito de memoria ¿qué? ¿cómo llegaste tú adentro? no se supone que puede entrar ahí oh espera ¿dónde está? me perdió la puerta ¿dónde está? oh uh tiene la cabeza tú también ok así que ese lugar no era a la izquierda en silla ese lugar no vamos a hacer un poquito de memoria ah ok 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 ya vi me adelanto un poco me hago lo sé ya vi qué es lo que tenía que hacer en realidad o sea no hay problema que me haya metido ahí bueno sí porque no hay nada en realidad nada más entré a usar balas demonios es recargar la pistola ok vamos a tomar esto de una vez y sí me parece que es todo vámonos se están preguntando pero ¿pero por qué? ¿por qué vas a darte la vuelta de nuevo por aquí? ¿por aquí ya fuiste? sí es todo lo que tengo que decirles sí nada estoy bromeando no es todo lo que tengo que decir sí por ups algo que van a ver en un momento no es todo lo que van a ver en un momento wow ¿qué? ¿otro? échale no no el demonio se debe recargar tengo algo mejor a ver combinar bueno no me da las 24 balas o sea el máximo que puede cargar pero sí me da 12 balas más de las que ya tenga así que estuvo bien estuvo bien estuvo bien estuvo bien esperarme a que no tuviera balas aunque no espera hubiera sido lo mismo demonios me acabo de dar cuenta que hubiera sido la misma cosa porque el máximo era 12 y ahora es 24 así que no importa en qué momento hubiera usado esa cosa bueno ¿ya qué? lo importante es que tratamos de maximizar en el original de Resident Evil 2 creo que sí podías maximizar como quería ser un dispositivo electrónico ok dice cuarto de locker C-A-P o no sé si es una C o una L escribe medio feo ese señor ok aquí tenemos la nada cegadora pero ya no tenemos espacio aquí hay dos cuartos este que no podemos abrir y este espera ¿qué? ah ok lo abrimos aquí tabla y granada cegadora ah bueno podemos regresar en este cuarto después de desocupar un espacio de inventario ya verán a qué me refiero vamos a desocupar uno ahorita mismo aquí está ¿dónde ponerlo? creo que en realidad no hay mucha diferencia donde lo ponga porque los que no podemos acceder son este y este no esperen aquí hay algo que podemos hacer también no olvidé tarjeta llave y ahora vale la escopeta vale la escopeta y la escopeta ¿ven? se mueve lento y de repente es como uuuhuu trapame si puedes se mueve muy rápido ok es 1.03 1.03 y 1.02 ¿qué tal si lo ponemos en el 2? ya podemos abrir 1.02 2 me parece que es pólvora ups y 1 no espera me equivoqué 2 no quise decir 2 2.08 enter a ver sí ok pólvora pólvora pero tengo poco espacio al demonio vamos a tomarla ¿por qué no? y 2.08 pero si la tomo ya no tendré espacio bueno vamos a regresar aquí en algún momento así que no sirve de nada preocuparse vámonos de aquí y aquí quedaron dos cosas tabla y granada cegadora ah bueno ya regresaremos después así que no pasa nada ah aquí podemos guardar objetos cierta la olidad vamos a hacer eso así que vamos a guardar esto y este cuchillo porque ya tenemos uno vamos a guardar esto también ah parece que ya no ocupamos la herramienta de cortar hay que descartarla mejor vamos a guardar esta hierba solita y hay que tener las tres vamos a tomar las tablas ya sirve que regresamos por esos objetos que se nos olvidaron ahí bueno no se nos olvidaron pero esos que dejamos atrás por no tener espacio granada cegadora tabla aquí está y tabla ahora vamos a ver a dónde vamos ok ya sé que es un poco confuso y un poco raro estar dando y dando vueltas por ahí pero es a dónde vamos estoy seguro de a dónde tenemos que ir sé muy bien así que no se preocupen wow qué 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 demonios wow no creo que eso sea normal espero que eso se quite más balas estoy un poco decepcionado creí que iba a ser algo diferente bueno algo es algo y aquí tenemos esto marivela ya lo usamos se sigue poniendo loco eso no me gusta no qué demonios qué 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 carajos esperen el error nos guiara ok ya no si nos guió nos guió a las balas gracias error ¿saben qué? puedo continuar así si no se me atraviesa en el camino de donde estoy disparando si no se me atraviesa con gusto continúa así no quiero reiniciar el juego porque estoy grabando así que prefiero prefiero dejarlo así ah se cayó mmm vamos a ver qué objetos hay aquí uh locker es pólvora y ya nada más eso ok tenemos espacio podemos tomarla uff qué loco se está poniendo eso ese error no me gusta una ventana abierta oh sí oh oh es un leaker wow qué no espera vueltate oh esto se va a poner peligroso por el monstruo y por el error que no me deja ver no 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 mal momento para recargar mal momento para recargar eso murió ok se murió ok se murió qué lástima que no puedo poner tablas en esa ventana sería bastante útil pero desafortunadamente no puedo así que ni modo vamos a entrar a este lugar hmm dónde estamos oficina de stars ok 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 batería ah yo sé con qué usarla combinar detonador detonador wow 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 se volvió loco de nuevo y circular interna ok 22 de septiembre de 1998 nota de reubicación interna de los suministros combinación de tres cifras de la caja ignífuga pasa de la oficina 2F de los stars a la oficina oeste 1F y esa es la combinación que les mencioné de la caja fuerte que vimos este error se está saliendo de control pero no wow pero no quiero reiniciar el juego así que al demonio eso y vamos a continuar Esperen, no, en realidad, déjenme ver cuánto tiempo tengo Ok, no hay tanto problema Solo unos más o menos 20 minutos con estos errores Y ya dejaremos de sufrir todos Sí, más o menos 20 minutos Ok Una hierba verde no estaría nada mal Aquí un spray de primeros auxilios Pero prefiero usar esos Y pólvora de calidad Vamos a hacer Pólvora de calidad Y pólvora normal Nos da cartuchos de escopeta Vamos a tomarlo Pero no vamos a usarlo Vamos a guardar en la cajita El spray de primeros auxilios Wow Se volvió loco esta cosa No, no me hagas esto Leon, por favor Sé que es que es bastante Bastante terrorífico Pero no tienes que volverte loco de esta forma Ok Esto está saliendo de control Ya no puedo seguir Haciendo Oh, ok Llegamos a este lugar Ya no puedo seguir Con este Gran error Creo que cada vez se está poniendo peor Miren Miren eso Miren eso ¿Qué demonios? No sé ni siquiera por qué sucedió Capcom Me han fallado Wow ¿Qué? Oh Marvin Dice Aún vive Yay Qué bien Wow ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué me estoy conectando con Marvin? Marvin y yo tenemos una conexión especial Ok Vamos a guardar objetos Esto lo vamos a ocupar Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto No Ahora que lo pienso bien Hay que tomar estas dos cosas Uh Combinación de objetos Algunos objetos pueden combinarse con otros Tanto para liberar espacio Como para crear otro objeto nuevo Pero elige la opción Combinada Ok Un poco tarde Para que me expliquen eso Ya lo he hecho varias veces Así que De nuevo un poco tarde Pero Ey Al menos me están explicando Mejor a que no me explicaran del todo Uff Ok Creo que voy a dejar un poco corto este video Este error se está poniendo un poco enfadoso Miren Ja Soy el maestro de los errores Oh Creo que Creo que hice como arregle el error Ah Esperen No No lo arreglé Ey Al menos se puso un poquito mejor ¿Recuerdan que Salía de la pistola eso? Por eso la guardé Al menos se puso un poco mejor Y si la saco ¿Regresa o no? No Si la saco Oh Espera Leon Leon No ¡Gracias!